Después de hacerse viral en redes sociales por su canto country en los pasillos de Walmart Ramsey de 11 años sorprendió a todos en el festival de Coachella El DJ Wetan durante su espectáculo invitó al pequeño al escenario y le cedió un espacio para que cantara la misma canción con la que se hizo popular Entre la multitud que le aplaudía se encontraba a Justin Bieber quien al igual que todos los presentes le aplaudió y disfrutó al momento Aquí te dejamos con las imágenes ¡Suscríbete al canal!